Sectores como García Moreno, La Belleza, Aguano y Chontapunta requerían de manera urgente la construcción de un puente sobre el río Huachiyacuchico, debido a que con frecuencia su caudal crece y muestra un eminente peligro para los habitantes que a diario usan esta vía de conexión entre las provincias de Napo y Orellana. Bueno, siendo una vía principal, porque une prácticamente Tena con el Coca, nosotros hemos considerado prioritario la construcción de los puentes y estamos ya llevando adelante la construcción del puente sobre el río Huachiyacuchico, que es este río que está a nuestra espalda, que es el más grande. Tras un proceso de gestión entre las autoridades de los cuatro GATS parroquiales que se encuentran a lo largo de la vía Los Zorros y la prefectura de Napo, se consiguió la donación de la estructura de un puente tipo Bailey. Debemos destacar que este puente que vamos a construir aquí sobre el Huachiyacuchico, es todo lo que tiene que ver con las bases del puente, es de hormigón, pero utilizamos la tubería de petróleo reciclada y además estamos para utilizar un puente de estructura Bailey que nos donó el Ministerio de Transportes y Obras Públicas y nosotros como Consejo Provincial lo retiramos desde las instalaciones del ministerio en la provincia de Morona, Santiago. Queremos agradecer por tanto al Ministerio de Transportes y Obras Públicas por la donación del puente y señalar además a las autoridades de dicha cartera de Estado que estamos trabajando y que el puente hasta finalizar el año esperemos esté ya situado sobre este río Huachiyacuchico. La cimentación de la obra se encuentra en un 40% de avance. Los conductores de las cooperativas de transporte Sentinela de Tena y Humandi en pocos días tendrán a su disposición esta solución vial. La construcción del puente de Huachiyacuchico, la cual nos solventaría, nos ayudaría a facilitar la movilidad de los estudiantes exclusivamente también de la Unidad del Milenio y también de parte en lo que es la movilidad de los productos de la zona que están en el sector porque ustedes pueden ver visto también en el internet incluso se publicó cuando se estaba yendo una Humandi y que tuvo que anclarla con una Sentinela por las incomodidades, la inclemencia del tiempo que se tiene en el sector. Además, el prefecto de Napo, Sergio Chacón, anunció que para el próximo año se construirá un puente sobre el río Rayayacum. Al ITV, la televisión pública de Napo.